¡Suscríbete! Llenos de barro una vez más ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso ¡Juega! Juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión ¡Suscríbete! Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el liderador ¡Gol a gol! Arriba, chuta, la victoria es tuya Ruge el estado recordando al Inazuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Los goles se suceden, reino, serie y suma Arriba, chuta, la victoria es tuya Inazuma y le venés Inazuma ¡Vamos, Reibor! Te hará un campeón ¡Gol! Sen ha logrado marcar con su super técnica Cañón de Meteoros Genesis se adelanta en el marcador ¿Eh? ¿Has comprendido ya quiénes son los más fuertes? Este es el poder de los humanos reforzados por la energía de la Piedra Alius Incluso tú serás capaz de comprender el avance que supone esto, Aquilina ¡Qué fuerza! Pero, pero de verdad son humanos igual que nosotros La Piedra Alius transforma a los seres humanos Y eso es lo que Amstrand Schiller quiere venderle al gobierno Xavier ha dejado que la Piedra Alius le transformase para hacer realidad el proyecto de Amstrand Xavier Escucha, vuestro fútbol está mal La verdadera fuerza es la que se consigue con los entrenamientos Vuelve a quedar demostrado Que nosotros, Genesis, somos los más fuertes Si no comprenden lo que les digo Tendremos que convencerles jugando Han superado las manos infinitas Con todo lo que me había esforzado No vamos a poder ganar a esta gente Es verdad, son demasiado fuertes Oh no, se vienen abajo porque han superado nuestra ultra super técnica ¡No bajéis la cabeza! Recordad todo lo que os habéis entrenado ¿Cómo habéis conseguido llegar hasta aquí? Sin rendiros jamás, sin deteneros Avanzando hacia adelante, paso a paso Creed en vosotros Si lo hacéis, podréis ganar este partido Adelante, yo creo en vosotros Entrenadora Schiller Es verdad, al principio no tuvimos nada que hacer contra Tormenta de Géminis Pero ahora hemos llegado a enfrentarnos a Genesis, que son más poderosos Es porque nosotros también hemos crecido Con una sola frase, los ánimos del equipo han cambiado La entrenadora tiene razón ¡Equipo, vamos a ganar! ¡Sí! Se ha convertido en una entrenadora digna del Raimon Es lo que he aprendido de estos chicos He aprendido a creer Por eso creo que el Raimon va a ganar El Raimon ha comenzado el partido por detrás en el marcador ¿Afectará el visto laboral del equipo? Mis manos infinitas no han servido para nada Puede que después de todo Haya sido una locura intentar ocupar el puesto de Mark No puede romper su defensa utilizando la Tormenta de Fuego como he hecho hasta ahora ¡Tormenta de Fuego! ¡Atención! El tiro no va hacia la portería, sino hacia atrás ¿Cómo? ¡Adelante, Mark! ¡Consado! ¡Negator! ¡Constelación Estelar! ¡Lo ha parado a la perfección! Es que Nero, el portero de Génesis, no tiene puntos débiles ¡Que no le pase a Sen! ¿Estáis seguros? ¿Queréis concentraros en marcarme? Yo confío en mis compañeros Tu fuerza solo viene de que confían en ti Pero en Génesis, cada uno tiene que ser lo más fuerte posible por sí mismo ¡No os creáis que es solo Xavien! ¡Campo Torben! ¡Son rápidos! ¡Cañón de Meteoritos! ¡Torre Inespugable! ¡Torre Inespugable! ¡Manos! ¡Imperita! ¡Han pasado otra vez! ¡La reacción de la línea defensiva del Raimon ha sido capaz de evitar un gol que parecía cantado! ¡Harley! ¡Bien! ¡Muy bien, Harley! ¡Sí! ¡Lo malo es que he quedado muy ridículo! Lo siento He intentado parar el tiro, pero... No pasa nada En vez de disculparte Comienza a pensar cómo puedes parar los remates de Génesis ¿Pero puedo pararlo? ¡Seguro que puedo! ¡El Raimon se defiende como puede! ¡El partido se ha convertido de repente en un monólogo de Génesis! ¡Que es el único que ataca! ¡Yo también voy! ¿Qué hago aquí sentado en el banquillo? Si elegí quedarme con ellos y luchar a su lado, ¿qué hago aquí? Byron luchó hasta llegar a sacrificarse a sí mismo Kevin que me cedió el puesto de delantero del equipo Y Axel que volvió al equipo más fuerte que nunca Yo no puedo seguir sentado en el banquillo Lo sé muy bien Así jamás conseguiré cambiar nada Volveré a ser incapaz de ayudarles Igual que la última vez No puedo ayudar a nadie si no soy perfecto No sirve de nada que entre en el partido si no soy perfecto Perfecto Pero... 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 Ven, solo en el campo encontrarás la respuesta a lo que estás buscando ¿Eh? ¡Entrenadora! ¡Déjeme participar en el partido! ¿Eh? Por favor, quiero ser útil al equipo Un cambio Sale Sue Harlan y entra Sam Frost ¿Sam? ¿Eh? Es cierto que necesitamos la fuerza de Sam para remontar el resultado Pero no sé yo Vamos, adelante, Sam ¡Sí! ¡Por ellos! Volveremos a ser como el viento Lo has entendido Si quieres ser perfecto, procura no equivocarte sobre qué es lo que más importa ¡Sao! Seré perfecto en este partido Tengo que serlo por todos mis amigos y compañeros ¿Estás seguro? Contamos contigo, Sam Venga, tenemos que pasarle el balón a Sam ¿Estás seguro de que todo irá bien? Pues claro, se trata de Sam Recordad que es él quien ha decidido regresar al campo Y nosotros lo que podemos hacer es pasarle el balón para que remate ¡Sí! ¡No lo permitiré! ¡Es una defensa desesperada la del Raimon! ¡Pero el balón rechazado ha vuelto hacia atrás! ¡Ha volado a la posición que ocupa a Will! ¡Tornado de fuego! ¿Qué hace Axel? ¿Está utilizando el tornado de fuego desde allí? ¡Es un remate desde mucha distancia! Pero Nero, el portero de Genesis parece preparado para esto ¿Será posible que vuelva a detener su lanzamiento? Pero Sam Frost va corriendo a su lado No era ningún remate, era un pase a Sam Y con este tiro Voy a ser perfecto ¡Ruja! ¡Con fuerza! ¡Y ventisla eterna! ¡Constelaciones de la... ¡También ha parado este remate! ¡Es que ni siquiera Sam Frost va a ser capaz de marcar en la portería de Genesis! ¡Seré perfecto! ¡Fansaje helado! ¡Ha destrozado el paisaje helado! ¡El equipo Genesis ha detenido este ataque también! No funciona ninguna de mis jugadas Y yo que tenía que ser perfecto Así que después de todos, Sam no está ¡Se han arregateado Bart! ¡Ahora ya! ¡Y se dirige a la portería! Si las manos infinitas no funcionan ¿Qué voy a hacer? ¡Vamos Darren! ¡Alegra la cara! ¿Eh? ¡No se soluciona nada! ¡Dándonos por vencidos! ¡Cañón de meteoros! ¡Nosotros pararemos eso! ¡Ahhh! 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 Cuando mayor era el peligro, han conseguido crear una nueva super técnica de la nada! ¡Es impresionante la fuerza del Raimon! Padre, así es el Raimon No darse jamás por vencido ¡Sen! La próxima vez, destrozaré esa técnica Es imposible parar un meteoro ¡Pero el marcador sigue igual! ¡1 a 0 a favor del Genesis! Ese día me lo juré Me juré que Aiden y yo nos volveríamos fuertes juntos Que seríamos perfectos Pero… No podemos serlo ¡Ahh! ¡Saul! ¡Tuya! ¡Oh! ¡Saul no ha sido capaz de controlar el balón y lo ha perdido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Pero, Axel... Que intentes jugar y falles, de acuerdo. Pero no pienso permitir que no juegues por falta de ganas. Es que acaso no oyes las voces. ¿Las voces? ¿Pero qué voces? ¿Qué? ¡Torre perfecta! ¡Cobezazo! ¡Megatón! ¡No pasarás! ¡Venga! ¡Saúl! Las oigo. Sus voces salen del balón. Sus sentimientos están dentro. ¡Amigos! ¡No! 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 así que esto era lo que querías decirnos papá no se trataba de que hay de ni yo tuviéramos que ser perfectos sino que teníamos que estar unidos con los compañeros que juegan con nosotros es verdad ya no estás solo son ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¿Saúl? Sí, ya no estás solo. Tienes a tus compañeros. Los que están a tu lado y con los que juegas. ¡Qué rapidez! Ya no se mueve igual que antes. ¡Bien, Saúl! ¡Así se hace! ¡Esta es la respuesta a lo que estaba buscando! ¡Aullido de lobo! ¡Constelación Estelar! ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha marcado con una nueva super técnica de Sound Floss! ¡El Raimond ha empatado el partido! ¡Toma ya! Axel, gracias. ¡Es genial, Saúl! ¡Bien! 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 No esperaba que fuera a desarrollarse de este modo. Se trata del Raimond que derrotó a Géminis y a Éxito. No puedo decir que no hubiese pensado en ello. Sin embargo, ha sido pura casualidad. No se repetirá una segunda vez. En el fondo, casi os lo agradezco un poco, Mark. Habéis demostrado ser dignos de jugar contra nosotros. ¡Cuidado! ¿Qué? No puedo rendirme. Porque yo soy... ¡Cañón de Meteoros! ¡Cañón de Meteoros! Porque yo soy... ¡Soy un jugador del Raimond! ¡Manos! ¡Infinitas! ¡Dorren! ¡Muy bien, tío! ¡Lo has pillado y todo! ¡Sí! ¡Visto lo visto! ¡Esta Super Técnica habría que llamar la Manos Infinitas 2! La Ultra Super Técnica sigue creciendo. Y mientras no me rinda, haré cuanto sea necesario. ¿Has visto? Lo único que ha conseguido es detener un remate, nada más. No cabe duda. Este es el sistema que usan para transmitir a esos chicos la energía que sale de la Piedra Alius. ¿Destruir el sistema, señor? Este partido está siendo retransmitido a todos los líderes y autoridades. Podemos aprovecharnos de eso. Cuando Génesis pierda su fuerza al dejar de recibir la energía de la Piedra Alius, los chicos se irán retirando, ¿no? Eso es. No podemos permitir que esto siga adelante. Debemos acabar con este maligno proyecto desde su base. Todo está listo, señor. ¿Qué ocurre? Ha sido un éxito. Sí, este es el fin de Génesis. Buen trabajo, Detective Smith. Pero debo informarles que todo su trabajo ha sido completamente en vano. ¿Cómo? Tal como habían deducido, es cierto que la energía que emitía la Piedra Alius transformaba a los seres humanos. Y una vez esta energía se cortase, entonces volverían a su estado previo. Es cierto también que tanto Géminis como Épsilon fueron forjados a partir de sus talentos como personas y mejorados con la Piedra Alius. Pero sin embargo, en el caso de Génesis es distinto. La fuerza que poseen es la de auténticos seres humanos. No tienen punto débil alguno. Son especímenes perfectos. ¿Entonces Génesis son seres humanos normales reforzados con la Piedra Alius? Génesis es el nuevo aspecto de los humanos. Este es el resultado del proyecto Génesis. ¡Todo es culpa tuya! Deja de dañar con tus trucos el fútbol que tanto nos gusta. Vosotros jamás podréis entender los elevados planes de mi padre. Xavier. ¡Cañón de Meteoros! ¡Torre perfecta! ¡San! 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 ¡Aullido de Lobo! ¡Muro! ¡Dimensional! ¡Increíble! ¡Ha detenido el aullido de Lobo de Sound! ¡Este es el poder de Génesis! ¡San! ¡Súper Loba! ¡Manos! ¡Infinitas! ¡Oh no! ¡Han superado a las manos infinitas después de haberlas mejorado! ¡Ya lo has visto! ¡Nosotros Génesis somos los más fuertes! ¡Xavier! El partido final contra Génesis se ha convertido en un emocionante duelo. ¡Anda, pero si no podemos ganar con las ultrasúper técnicas! ¡Mirad, Génesis! ¡Este es nuestro fútbol! En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, el partido definitivo. ¡Génesis segunda parte! ¡Esto es fútbol asistencial! ¡María! ¡Car yeah! ¡Se cambia lo que no puedes desembavar! ¡Suscríbete! ¡Lo que me hace sentir! Ya no puedo fingir por mucho tiempo Voy a estallar ¡Voy a estallar! ¡Tú te sonro, casi te miro! ¡Al pasar junto a sí! ¡No sabes qué verás venir! ¡Suscríbete al canal! Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre. Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar. Junto a ti, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!